Buenas tardes, compañeros y compañeras legisladores, con su venia, presidente. Por economía parlamentaria, sólo mencionaré los elementos más relevantes de este punto de acuerdo y solicito que se incorporen de manera íntegra al diario de los debates. El próximo 22 de septiembre, como cada año, se celebra el Día Mundial Sin Auto, una iniciativa que tiene la finalidad de animar a reducir el uso excesivo del automóvil y por optar por medios de transportes más sustentables. En nuestro país se comenzó a celebrar formalmente a partir del año 2014 por asociaciones civiles. Dicha celebración es un reto si consideramos que en México muchas personas anteponen el uso del automóvil privado. De acuerdo con la información de Organización Mundial de la Salud en México, las enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental dejan al año aproximadamente 25 mil muertos y advierte que se ha incrementado el número de urbes mexicanas que sobrepasan las directrices del organismo en cuanto a la calidad del aire. Cabe destacar, a manera de ejemplo, la molestia de miles de automovilistas capitalinos a causa del combate al huachicoleo y por ende la realización de combustible, lo que provocó que el uso del automóvil disminuyera. Situación que trajo consigo días más limpios, que estuvieron por debajo de los límites máximos de contaminación establecidos por la Organización Mundial de la Salud en los últimos 20 años. Lo anterior hizo visible que la sociedad de esta gran urbe pueda apostar a generar diversas formas de movilidad amigables con el planeta. Hay que remarcar que este septiembre del 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible con el fin de aprobar la agenda sobre el tema. El documento final, titulado Transformar nuestro mundo, la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, fue adoptada por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Por ello, la propuesta en concreto que en el marco de la celebración de este año sobre el Día Mundial sin Auto y en armonía con los tratados de acuerdos internacionales adoptados como país, consideremos tomar acciones que permitan el poder público de ser ejemplo para la sociedad para no utilizar y depender tanto del uso de los vehículos particulares, teniendo como conclusión una disminución en el aforo vehicular, generando más movilidad en la capital y disminuyendo las emisiones de gases contaminantes de la ciudad. Por ello, es que desde esta tribuna hago el llamado a los diputados y diputadas de este órgano local a efecto de que emitan su voto a favor de lo siguiente. Proposición con punto de acuerdo de urgente y evasolución. Primero, se exhorta de manera respetuosa los poderes constitucionales de la Ciudad de México, órganos autónomos de esta entidad y alcaldías, para que en el ámbito de sus atribuciones se emitan una campaña de concientización para que los funcionarios el último viernes de cada mes no utilicen vehículos particulares, exceptuando a vehículos de uso oficial y aquellos que se requieran para un buen funcionamiento de sus actividades institucionales, a consecuencia de que dicha fecha sea encaminada a generar conciencia social sobre la problemática actual del medio ambiente y tener mejores soluciones, estas construidas de manera colectiva. Segundo, se exhorta de manera respetuosa la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a que instituye a los funcionarios públicos de esta gran urbe a tener diversas formas de movilidad, priorizando a aquellas que sean amigables con el planeta y que ayuden a generar las condiciones necesarias para que la campaña que se emita sea adoptada con posterioridad por la sociedad civil. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al Pleno en votación económica si la proposición presentada por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín... Gracias.